De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Nos ha ayudado tanto, pero este librito jamás va a reemplazar a la Biblia Este librito que es los cinco minutos del Espíritu Santo Que nos ayuda tanto, que nos ha ayudado Nunca reemplaza a nuestra amada y querida palabra de Dios Nos va complementando, nos va ayudando Así como lo hace la vida de los santos Que nos van ayudando, nos van complementando En este caminar, en este proceso que tú y yo tenemos En este camino hacia el Señor Y por eso, bendecido día Bendecida noche Bendecida tarde Bendecida tu vida Y qué lindo Cuando esa bendición La vas llevando a los que viven contigo A los que en algún momento dado Te encuentras cuando puedes salir En algún momento dado Cuando hablas por teléfono En algún momento dado Cuando tú escribes palabras de amor Amor de consuelo Exactamente Y veamos hoy día Que nos dice nuestro querido padre Juan Manuel Víctor Manuel, perdón Con su libro Y nos dice Nunca habrá verdadera conversión Si no permito que el Espíritu Santo Entre en lo más secreto de las intenciones que me mueven Cuando vivo tratando de aparentar lo que no soy Llega un momento en que ya no sabemos Quiénes somos en realidad Y así es imposible caminar y crecer No hay nada mejor que mirarse a sí mismo Con una sinceridad Es posible cambiar poco a poco Si le mostramos nuestra verdad al Espíritu Santo Y comenzamos a dar pequeños pasos cada día Vamos a la continuación del otro día Te das cuenta como es un proceso Que si no le permito al Espíritu Santo Escudriñarme, lavarme Que yo aparezca ahí y desaparezca Y cuando yo vivo tratando de aparentar Tenemos una máscara Una máscara de aparentar lo que no soy Para tratar de dar mi orgullo De mirar que yo tengo ahí Que nadie me quiere De todas esas heridas que tengo Entonces tengo que poner la careta Para que no me pasen a llorar Pues el mundo me dijo Y no pues Entonces tengo que reconocer Ya y no sabemos si realmente la careta es la verdadera o no Creo que esa es la careta Yo la otra vez conversaba con una persona Y decía El ADN de nosotros no es esta careta que tenemos El ADN verdadero tuyo y mío Es el amor, la paz, la unidad Es el Señor que nos tiene Él es la verdadera paz Es la verdadera unidad No esa careta que me ha hecho Que yo digo que desde que nací soy así Esa careta, esa ADN es el mundo Y tú tienes que volver al ADN del Señor Y como vuelvo Y soy capaz Es reconocerlo Y no seguir mostrando careta Y no seguir diciendo Esa famosa frase Así soy Así nací Ya llevo tantos años Voy a estar así Y no voy a cambiar Es que tú no crees en el Señor Tú no le crees en las promesas Te crees a ti mismo Le crees a Satanás Que te está diciendo Eres así Y no te vaya a morir ¿Para qué te preocupa? Y por otro lado el Señor te dice Te amo así Pero quiero que cambies Entonces Elige Ajá Elige Tenemos que elegir A quién A quién seguimos A quién le hacemos caso Y mira aquí Con esta palabra De Dios maravillosa Que nos tiene Y nos dice El Espíritu Santo Vamos Aquí estoy Yo te voy a iluminar Ten fe Y aquí estamos Con esa fe Y mira Cuando vimos el otro día Que habían tomado a preso A Pablo ¿No es cierto? A Pedro Y Estaba ahí Y que ¿Recuerdas qué estaban haciendo? La iglesia Rezaba por él Y vamos a ver Qué viene a continuación Y nos dice La noche anterior Al día En que Herodes Pensaba hacerlo Comparecer Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Atado Con dos cadenas Mientras dos guardias Vigilaban La puerta De la cárcel El ángel Le dijo Vístete Y ponte Las sandalias Palabra De Dios ¿Se acuerda? Que íbamos a ir Todos los días Un poquitito Añadiéndole Esta historia Estaba la iglesia Orando ¿Y qué pasa? Que Pedro Estaba durmiendo Atado ¿Ya? Y vino el ángel Y lo sató Hoy día Tú y yo Estamos atados Con las cadenas Del odio De la violencia De la falta De perdón De la impaciencia De la falta De respeto Estamos unidos Ahí con nuestra Soberbia Orgullo Pero estamos Todos rezando El uno por el otro Para que nos ayude Y poco a poco Vamos soltando Esas cadenas Como Pedro Así que Digámosle Señor Ayúdame A que estas cadenas Cada día más Con tu amor Yo las voy a poder Ir desatando Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Tan solo Una cosa Quiero pedirte Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Tan solo Tan solo Una cosa Quiero Pedirte Que tus sueños Sean los Míos Que tus sueños Sean los Míos Que tus sueños Sean los Míos Oh Dios Míos Sean los Míos Que tus sueños Sean los Míos Míos Que tus sueños Míos Sean los Que tus sueños Sean los Míos Oh Dios Míos Sean los Míos Míos Si pones Tus ojos Sobre mi vida Míos 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 Toda mi vida Gracias.